Que bueno. ¿Dónde estás, Emily? Soy de Rusia, de Moscú. ¿De Rusia? De Rusia. ¿Pero dónde estás ahora? Estoy en mi abuela casa. Sí. Estoy en la casa de mi abuela. Estoy en la casa de mi abuela. Ok. Muy bien, Emily. Entonces, Emily, haz una pregunta a Miguel. Miguel está aquí. Ah, Miguel. ¿De dónde eres? Hola. ¿De dónde eres? Hola, hola. Estoy en mi apartamento. Ahora. ¿Y de dónde eres? No, ¿dónde estás? Pero, ¿de dónde eres? ¿Eres de Miguel o de Emily? No, no. De ti, Miguel. ¿Eres de Francia? ¿Eres de Canadá? Oh, mi apartamento está en Austin, Texas. Ah, ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. Y, Miguel, una pregunta para Emily. Ok, uh, Emily, uh, ¿cómo es, uh, clase de francés? Oh, uh, 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 la clase de francés es bien. La clase de francesa. Ah, la clase de francés es bien. Ah. Muy bien, muy bien, muy bien, sí. Emily está a pre... We missed you. Join again. Yeah, I couldn't do it with the time anymore. It was just too much. But it's, uh, do you know, like, it's expand your mind, your brain. Your brain works, uh, faster. Sí, yeah, that's why I'm still doing Spanish. But yeah, just the timing, like, I couldn't do 12 o'clock every day, you know. I couldn't do it. Ah, yeah. Is, uh, is, uh, Caitlin, uh, in esta clase? Sí, Caitlin está en la clase y Jessica está en la clase. Pero Jessica ahora no puede venir. Ella va a ver los videos. Entonces, Caitlin va a venir. No sé, no sé dónde está. Pero, 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 pero sí, pero sí, ahorita Emily está, está aprendiendo. Ella es estudiante de español y de francés. Sí, sí, muy bien, sí. Entonces, Emily, ¿te gusta estudiar español y francés? Ah, me gusta estudiar, ah, francés y español. Ah, ¿y por qué? Ah, porque, ah, es, ah, informativo. Sí, informativo. Y interesante. Interesante, muy bien. Ok, entonces ahorita vamos a practicar un poco. Vamos a practicar mientras esperamos a Caitlin. Le voy a mandar un mensaje. Ok, entonces vamos a hablar de la familia. Ok, entonces, Emily, una pregunta para Miguel de la, de su familia. Ah, ¿tienes padres? Ah, sí, sí. Ah, tengo una madre y un padre. ¿Y tú? ¿Cómo se llaman ellos? Un momento, Mia, my food ready for me. Ajá. Ok, entonces, y Emily, Emily, y este, ¿y tú? Ah, sí, tengo padres. ¿Y cómo, cómo se llaman? Ah, mi papá se llama, ah, Gena. Ah, mi mamá se llama Tanya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mi face looks really good right now. I'm frozen. You're frozen. Maybe turn off your camera and then turn it back on again. Put like that, click the stop video. See this. Where is that? It should be the bottom corner. Oh, here we go. No, that's, that's the mute. The next one should be. Amen. Hold on. Ok, no importa, no importa. Yo, yo, yo le pregunto a Emily. Entonces, Emily, ¿y tú tienes hermanos o hermanas? Ah, sí, tengo hermana y tengo una hermana. Tengo una hermana y tengo uno hermano. Tengo un hermano. Un hermano. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y cómo yo, ok, tú pregúntame. ¿Tienes perro? Sí, yo, yo no tengo perro. Me gustan los perros, pero ahora no tengo perros. Y tú, ¿tienes un gato? No, no tengo un gato. Dices, no tengo gatos. No, no tengo gatos. ¿Y tienes perros? Ah, no, no tengo perro. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Emily, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta hacer... Cantar. Me gusta cantar. Me gusta cantar. Me gusta limpar. ¿Bailar o...? Me gusta bailar y me gusta hablar. Te gusta hablar, muy bien. Ok, una pregunta para Miguel de su familia. Yeah. ¿Tienes padres? Again. Sí, a las dos. ¿Cómo se llaman ellos? Mi madre se llama Pat y mi padre se llama Bill. Muy bien, muy bien. Y Miguel, una pregunta para Emily de la familia. Ok. ¿Tienes padres? Ah, sí. Tengo padres. ¿Viven en rusco? En Rusia. ¿Rusia? Ah, shit, that's French. Sí, sí. Vive en Rusia. Viven. Viven en Rusia. Viven en Rusia. Excelente. Muy bien. Y aquí está Caitlyn. Está en la clase. Caitlyn y Fernando. Caitlyn y Fernando. Hola, Caitlyn. Hola. Hola. Hola, Caitlyn. No, ¿está bien? Bye, Mike. Caitlyn. Hola, ¿cómo estás? Hola, good. ¿Cómo estás? Good to see you. You too. Sí, te veo muy bien. Entonces, Caitlyn, ¿cómo estás? Muy bien. I overslept. Sí. ¿Cómo se dice overslept? Sí. We say, me levanté tarde. Me levantes tardes. I got, I got. Ups. Me levanté tarde. I got a plate. Yes. No, no es problema. No es problema. Ok. Muy bien. Entonces, estamos, estamos practicando. Repasando. Estamos practicando. Ok. Entonces, Miguel, una, una pregunta para Caitlyn de su familia. Ok. Caitlyn, ¿tienes padres? Um, I don't know. ¿Padres? ¿Padres como papá, mamá? Um, ¿tienes padres? Do I have a dad? Sí, padres. Eh, padres es mamá y papá. Parents. Oh. Um, yeah. Sí. It's, uh, muy bien. Sí, tengo padres. Muy bien. ¿Y cómo se llama tu mamá? Um, mi mamá se llama Jeannie. Um, muy bien. Ok. Ahora, Caitlyn, una pregunta de la comida. Comida para Emily. Emily. Um, uh, tienes, um, gosh, I can't remember the name for breakfast. Ok, ¿desayuno? Desayuno. Um, uh, uh, hacer. No, that's to do. Sí. O te gusta. Just easy. Te gusta. Um, Emily, ¿te gusta comer desayuno? Ah, sí, me gusta comer desayuno. Desayuno. ¿Y qué, qué comes para el desayuno, Emily? Ah, me, ah, yeah. Ah, como, ah, como la fruta, ah, ah, las bayas y la fresa. Fresa. Entonces, mucha fruta. Ok, excelente. Ahora, Emily, pregúntale a Miguel algo de beber, beber. Ah, ¿qué te gusta beber? En la mañana. Oh, ¿sí? En la mañana me gusta beber juego. Jugo y agua y café. Muy bien. Entonces, ¿te gusta beber agua? Agua, mucha agua. Ok, agua. ¿Qué tipo, ah, qué tipo, ah, qué tipo café, ah, prefiere? Sí. ¿Qué tipo de café prefieres? ¿Qué tipo, ah, qué tipo, ah, qué tipo de café prefieres? Muy bien. Uh, prefiero café, ah, caliente con leche de coco. ¿Tomas un café o dos cafés? ¿Tomas un café o dos cafés? Dos. Dos cafés. Ok, muy bien. Ok. Entonces, ahora, Miguel, una pregunta a Caitlin, también de beber. Beber. Ok, ah, Caitlin, en la mañana, ah, ah, qué tipo de, ah, hola, I'm gonna start over. Ah, Caitlin, en la mañana, ah, bebes café? Sí, ah, bebes café con leche, ah, y jugo de naranja. Ok, entonces, Caitlin, bebo. Oh, bebo café con leche y jugo de naranja. Ok, excelente. Muy bien. Ok, ahora, Emily, y una pregunta para ti de tu casa. ¿Vives en una casa o vives en un apartamento? Mmm, ah, Caitlin, ah, ah, ¿dónde vives en una casa o, ah, uno apartamento? Um, ah, vivo en, ah, la, ah, apartamento, but, ah, like a townhouse, I forget what we called it. Ah, ¿puedes decir un chalé, un chalé? Chalé, yeah, un chalé, ah, en San Antonio. En San Antonio, muy bien. Y Caitlin, una pregunta para Miguel, de, de, a casa, apartamento, algo así. Ok. Ah, Miguel, ¿dónde vivo en apartamento o casa? ¿Dónde vives? Oh, vives. ¿Dónde tú vives? Vivo en un apartamento en Austin. Y tu apartamento? We're catching up and learning at the same time. Miguel, en tu apartamento, ¿cuántas habitaciones hay? En mi apartamento solo una habitación. Solo hay habitación. Una habitación. Ok, muy bien. Miguel, una pregunta de la casa o del apartamento para Emily. Ok, Emily, ¿vives en un apartamento o casa? Vivo en mi apartamento. Excelente. ¿Y cómo es tu cocina? Mi cocina es de la derecha a mi baño. Ok, a la derecha de mi baño. A la derecha de mi baño. Mi baño, ok, excelente. Entonces vamos a empezar aquí. Ok, entonces vamos a hacer una lista. ¿Qué son cosas de la casa? ¿Qué son cosas? ¿Qué significa cosas? ¿Saben? No sé. No, no, no. No, no, no. Things. ¿Sí? Sí, sí. So, things. It's things. Ok, entonces things. ¿Cuáles son cosas de la casa? Entonces, vocabulario. Ajá. Things. Entonces, Caitlin, ¿una cosa de la casa? ¿Cuántos sofás tienes en tu casa? Una sofá. Y, uh, I say like a love seat. ¿Puedes decir un sillón? More like that. Like a chair. Sillón. Well, sillón is more like an armchair. You know. Yeah, yeah. It's like an armchair. Yeah. ¿Un sillón? Frase completa. How do you say I have? ¿Tienes? Tengo. Oh, sorry. Tengo, uh, una, una sofá y, uh, una sillón. Un sofá y un sillón. Un sofá y un sillón. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora, Emily, ¿una cosa de la casa? Uh, ¿en mi casa? Uh, en mi casa. Uh, una cajonera. Sí, una cajonera. Una cajonera. Uh, y... ¿Dónde, dónde está la cajonera? Uh, la cajonera está en mi casa. Uh, en mi, uh, oh, en mi, uh, en mi, uh, en tu baño. Ah, dormitorio. Uh, uh, en mi dormitorio. Ok. Y, uh, tengo, uh, a muchas lámparas. Uh, tengo muchas lámparas. Excelente. Ok, perfecto. Y, Miguel, una cosa en tu casa. Uh, en mi casa hay una sofá y una televisión. ¿Y en qué, en qué habitación está la televisión? ¿Está en la sala o en, en tu dormitorio? ¿En mi, uh, en mi sala o en mi salón? En mi salón. ¿En tu salón? ¿Y es una televisión grande o pequeña? Mmm, es medio. Ok, mediana. 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 Ok. Excelente. Excelente. Entonces, es un poco del, de la, de la casa. ¿Cuántas plantas, cuántas plantas, cuántas plantas tiene tu casa, Caitlin? Um, dos, dos plantas en mi casa. Hay, hay dos plantas. Hay dos plantas en mi casa. Um, uh, how do you say, like, I am? I forgot. ¿Soy o estoy? It depends. Estoy on, um, the, the first floor. So I say, like, ¿un, una? En la, estoy en la primera, estoy en la planta. Oh, yeah, primera. Primera planta, planta de abajo. Primera planta. Oigan, la primera planta. Muy bien. Ok, excelente. Y Miguel, 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 entonces, ¿tienes un garaje en tu apartamento? Sí, tengo un garaje muy grande. Es, 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 es para todos los residentes. Para todos los residentes. Ok. Y, y tu coche, tu coche está en el garaje? Sí. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Y, Emily, ¿cuántos baños hay en tu casa? Hay, ah, uno baño en mi casa. Hay un baño. Hay un baño en mi casa. Y, en tu baño, ¿tienes una ducha o una bañera? Ah, hay, ah, una ducha y una bañera. Ah, ok. Tienes las dos. Un baño en mi casa. Un baño en mi casa. Excelente. Ok, entonces, vamos a empezar con, con el tema de hoy. The topic of today. Entonces, ¿qué, qué es esto? Ropa. Ropa. Entonces, Emily, ¿te gusta la ropa? Me gusta la ropa. Y por qué? Porque es, uh, uh, comforte. Confortable. Comfortable. Oh, cómodo. You're gonna say cómodo. Ok, so, Emily, how would you ask, uh, ask Mike, does he have a lot of clothes? ¿Cuántas ropas tienes? ¿Cuántas ropas tienes? ¿Cuántas ropas tienes? Sí, en mi opinión tengo ¿Tú más? Demasiada. Demasiada. Demasiada es too much. ¿Tienes mucha ropa? Sí, en mi opinión. Sí. Muy bien, muy bien. Miguel, ask Caitlin if she likes elegant clothes. ¿Te gusta ropa de elegante? Para mí no elegante ropa. No me gusta. No me gusta ropa de elegante. Entonces no me gusta la ropa elegante. La ropa elegante para... Me gusta... Comfort? Comfort. How do you say that one? Me gusta la ropa... You can say... Casual. 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 Oh, ok. Me gusta la ropa casual. Casual. Oh, ok. Excelente. Entonces vamos a hablar primero. Vamos a practicar. Ok. Los precios. La ropa y los precios. Ok. Eso está en... Ok. La ropa. Ok. Esta es la ropa. Aquí. Y tenemos el precio. Ok. Ok. Entonces... So you can... Ok. Vamos a hacer dos partes. ¿Qué es esto? ¿Y cuánto cuesta? Ok. Entonces, pregunta número uno. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O qué ropa es? ¿O qué? ¿Cuánto cuesta? Ok. So if you can go on the screen, you can... You can draw on the screen. Ok. You just go to the green... Green button there. And you're gonna click next to it. And it's gonna annotate. View options. Annotate. And you can circle. Ok. So we'll do this as... As a group. You'll choose one. You'll be like, oh, Emily. ¿Qué es esto? And you'll circle it. How do you get to the... How do you get to the... I forgot. Are you... Are you on your phone? I'm on the iPad. iPad. Ok. Yeah. So if you... If you touch the screen, you should see a green button there. And then next to it, there's a drop down. There should be a drop down that says... View options. And then you can go to annotate. Out. Ok. Entonces, vamos... No, I can't see it. You can't? Ok. So no, actually... Well, actually you could just say like the number. So we'll do like... Ok. Like a number. Este es número uno. Dos. Tres. Cuatro. Y después aquí cinco. Seis. Ok. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ok. Entonces, Caitlin, tú empieza. Ok. Ok. Um... ¿Qué es esto? Um... Número... Ah... Nueve. Y para quién? Oh, ah... Miguel. ¿Qué número? Número? Ah... Nueve. Nueve. Ok. 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 Um... Número nueve. El número es... Bikini. Sí. El número es un bikini. Es un bikini. Ok. Perfecto. Y... Y Caitlin, pregunta número dos. ¿Cuánto cuesta? Ok. ¿Cuánto cuesta? El bikini. What's, uh, cuesta? Again, I can't remember. It's the costs. Oh, ok. Oh, I see. Um... ¿Cuánto cuesta el bikini, Miguel? Um... El bikini cuesta, uh, dieciocho euros con cincuenta. Excelente. Muy bien. Ok. Ahora, Miguel, pregunta, pregúntale a Emily. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Ah... Número siete. Ah... Número siete... Es, ah... Las, ah... Sandalias. Perfecto. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Por qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Y son, como son este, este menino, ¿qué son estas? Ok. Y, entonces, Emily, ¿son? Son, ah, las, sandalias. Sandalias. Ok. Y Miguel, pregúntale. Ok. Ah... ¿Cuánto cuesta? Ah... ¿Cuánto cuesta? Cuesta. Ah... ¿Cuánto cuestan? Cuesta. Oh... ¿Cuánto cuestan las sandalias? Ah, las sandalias, ah, cuestan. Ah, ah... Couple unas cuesta!! Eh, cuesta nas cuesta una… …no,... Las sandalias. Las sandalias cuestan quince euros. EUROS. Muy bien. Ok. Emily, pregunta para Kaitlyn. ¿Kaitlyn estás aquí? ¿Kaitlyn? No, Kaitlyn no está. Ok, entonces una pregunta para Miguel. ¿Miguel? ¿Qué ropa es? Perdóname. Buen apetit. Número... Número cuatro. Número cuatro es... Los pantalones. Entonces, son pantalones. Entonces, es... Número cuatro son los pantalones. ¿Cuánto cuestan los pantalones? David, since it, like, it's not really plural, so I would say cuesta instead of cuesta. No, son los pantalones, because it's los. Los. Y hay ese, entonces cuestan. Ok. Los pantalones cuestan... Cien euros. Cien euros. 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 OK. Muy bien. Entonces, Miguel, siguiente pregunta. ¿Qué es esto? Es... 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 Let's see... Cacheta. ¿Vestido? ¿Vestido? Vestido es para las mujeres. Ah. Maybe... Maybe cami... Camiseta. No, la camiseta. Esta es una camiseta. ¿Folda? 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 I don't know. It's you. Cinturón. Ah. Sí. Cinturón. Ok. Perfecto. Y Miguel. Ajá. Es cinturón. Es un cinturón. Ok. ¿Y Miguel? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el cinturón? ¿Cuánto cuesta el cinturón? El cinturón... Ah. De... Piel. ¿Piel? Piel. 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 Ah. Piel. Perdón. Son... Vendidos. Ah. Un euro. 22. E. E. Perfecto. O el cinturón cuesta 22 euros. Ajá. Ok. Muy bien. Entonces, ahora yo... Yo pregunto. Ok. Miguel. Ok. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? No recuerdo. I'm gonna guess so. Son cal... Las gafas. Las gafas son estas. Las gafas son para los ojos. Cal... Ok. Los calcetines. Son calcetines. Entonces, sí. Son calcetines. ¿Y cuánto cuestan los calcetines? Ah. Los calc... 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 Calcetines. Cuestan 8 euros. Ah. Con... 65. Sí. 75. 75. Ok. 75. Ok. Caitlin, ¿estás aquí? Oh. Ah. Un momento. Ok. Está bien. Está bien. Y... Emily. Ok. ¿Qué es esto? Aquí. Es... Es faldo. La falda es más corta. La... La falda... Es... 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 Corta. Shorter. Ah. Entonces, es un... Vest... Vestido. Vestido. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta el vestido? Ah... Ah... El vestido... Ah... Cuesta... Ah... Ah... 50... Ah... Ah... Euros. Sí. Cuesta 50 euros. Ok. Muy bien. Ok. Ahora, Emily, pregúntale. Ah... Miguel... Ah... ¿Qué... Ah... ¿Qué ropa es? Ah... Número... Tres. Número... Tres. Este es número cinco. Oh. Oh... Oh, ok. Sí, sí. Cinco. 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 Ok. Um... Número cinco... Clearly I didn't study. Número cinco es... Uh... Oh... Ok. Uh... Número cinco... Uh... Es la chaqueta. Ok. Ah... ¿Cuánto cuesta? Ah... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ah... ¿Cuánto cuesta? Ah... ¿Cuánto? Cuesta. ¿Cuánto cuesta? Ah... Ah... La... Chaqueta. Bien. Uh... Uh... La chaqueta cuesta... Uh... Uh... Ochenta y cinco euros. Muy bien. Muy bien. Ok. Miguel. Una pregunta para Caitlin. Oh, no. Niña. La niña. La niña. La niña Lucía. Lucía. La bebé. Sí. Uh... 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 ¿Qué es... Eso? Oh... Número diez. Yeah. Número diez. Um... I can't remember. No sé. Eh... Eh... Cami... Cami... Yes. Cami... Ceta. Es una camiseta. Oh... Es... Cami... Cami una zeta. Es una camiseta. Oh... Es... Una camiseta. Muy bien. Ok. Miguel. Um... ¿Cuánto cuesta la camiseta? Uh... Oh... Um... Doce euros con, um... 20. Sí. Con 20. Entonces... Euros es en inglés. En español. E. E. U. Euros. Oh... Euros. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Y Caitlin. Puedes preguntar a Miguel número tres. La número tres. Oh... Ok. Um... ¿Qué es esto? Número tres. Miguel. Bien. Número tres es... Uh... Son las gafas. Las gafas. Bien. Y... Oh... ¿Cuántos? ¿Cuánto cuesta? Sí. ¿Cuánto cuestan? Oh... ¿Cuánto cuestan? ¿Cuestan? Que son gafas. Sí. Las gafas. Las gafas. Las guafas. Uh... Las gafas. ¿Cuántos cuestan? 30 euros. Euros. I can't say that. I don't know why. Say it again. Just... So... Todos. Repitan. E... 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 Euros. 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 Pero rápido. Quickly. Euros. 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 My new favorite word. Euros. Euros. en inglés pero en español es como esto por ejemplo ella ella entonces esto no es así euro en español euro pero eso no es correcto euro 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 ¿es euro una palabra? no, no existe pero esa es la pronunciación sí, sí, sí ahora vamos a hablar ¿tienes una una camiseta? ¿tienes unos pantalones? ¿tienes? entonces Miguel ¿qué tienes? ¿qué ropa tienes? de aquí tengo las capas tengo unas so this one you would say it like you would use instead of the the glasses you would say I have some glasses entonces yo tengo unas gafas tengo unas gafas y los pantalones unos unos pantalones unos pantalones y y las unos sandal sandalias unas ¿puedo decir? unos las sandalias unas unas sandalias y no tengo bikini no tienes bikini no tienes bikini ¿cuál es tu ropa favorita? ropa shit number 10 which one is that again David? la cami mi favorito es la caminista la camiseta camiseta y tú Emily ¿qué es tu favorita? mi ropa favorita es la cacheta la cha la chaqueta chaqueta muy bien ok ahora Emily una pregunta para Caitlin Caitlin tienes 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 una falda falda es skirt ok falda oh falda 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 um um maybe I feel like no but I'm gonna say yes um si unas tengo una uno tengo uno falla falla tengo una falla um tengo una falla how do you say it falda falda tengo una falda tengo una falda um ok muy bien ok muy bien y es tu color favorito o de de qué color de qué color de qué color es tu falda es tu falda me favorito color es verde y tu falda es verde ok si falda es verde porque es mi favorito excelente porque es mi color favorito muy bien muy bien ok excelente excelente entonces vamos a continuar ok entonces acuérdense remember this y vamos a continuar con la siguiente actividad ok este es el dormitorio el dormitorio ok entonces van a decir ok el la ropa ok la ropa la ropa ¿dónde están? está en la cama en el piso ok de qué color es ok y si es de hombre o de mujer ok entonces Emily tú empieza la ropa está en cama ok hay ropa en la cama hay ropa en la cama por por ejemplo así ajá do I need to ask or no no dime just dime qué ropa qué ropa ah ah el ah una una unos bikini o un un bikini o esto es diferente el bikini es para nadar nadar en bikini en la cama es como bikini pero es un poco diferente está aquí la ropa interior la ropa interior la ropa es la frase completa hay la ropa interior puedes decir encima de la cama encima de la cama y aquí hay ropa interior hay ropa interior hay ropa interior en demesina encima de la cama encima de la cama muy bien encima it's on top of ok y miguel qué otra ropa hay encima de la cama en la cama veo dos pantalones vaqueros muy bien los pantalones vaqueros ok aquí te gustan los pantalones vaqueros sí sí ok y de qué color azul sí excelente y de qué color son los pantalones vaqueros azul ah sí son 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 azules son azules azules porque es los pantalones ok entonces caitlin ok qué otra ropa ok está en la cama o sobre la los zapatos encima encima de silla sillas sí de la silla sí de la silla excelente están encima de la silla muy bien caitlin y los zapatos son de hombre o de mujer son zapatillos está ella ella zapatillas la mujer sí las bueno son las zapatillas o los zapatos oh ellas zapatillas sí están están una mujer ok las zapatillas puedes decir son de mujer son de mujer son de mujer y están están encima de la encima de silla 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 ok muy bien ok excelente ahora ok vamos a hablar ok caitlin pregúntale so ask what are ok um donde están las falda Emily donde está la falda Emily la falda pero aquí no hay no hay falda oh uh maybe choose escoge choose one of these oh it looks like a skirt what is that maybe it's a pajama pajama yes ok el pijama el pijama oh el pijama oops donde está el pijama ah el pijama está en 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 suelo en el suelo en el suelo bien y de qué color es el pijama Emily ah el pijama es verde excelente ok Emily una pregunta para Miguel ah Miguel ah donde están los calzoncillos calzoncillos donde están los calzoncillos Miguel what are is that like a slipper no the like underwear oh wow I was like are those shoes los calzoncillos están cerca de la mesa oh my god I'm having a brain fart the bed how do you say the bed la cama están a la derecha o a la izquierda de la cama los calzoncillos están de la derecha a la derecha a la derecha de qué color los calzoncillos de qué color son de qué color son calzoncillos gray I don't remember how to say gray I was going to say mierda eso es diferente eso es diferente eso es puede decir just just say something that you know it's like more or less en medio de blanco y negro perfecto gris gris is gray but always try to say something that's right if you don't know how to say it just go around it just to get some fluency que puede decir es negro blanco entre medio y blanco en medio de negro y blanco o gris ok miguel una pregunta para caitlin ok caitlin donde está el jersey azul el jersey azul está encima de la cama izquierda izquierda is that to the left to the right of a la so a la izquierda is to the left of oh I meant to the right de la de to the right a la derecha a la derecha de is that like a a tank or something so so this the blue jersey is this one ok el jersey azul es este pero puede decir que it's to the left of um izquierda a la izquierda izquierda um de bikini si las bikini del bikini o de la ropa interior por a la cena a la cena yeah like that stays like very close to caja cerca 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 de i thought it's a la cena no cena is dinner cena is dinner no no a la cena a la cena no 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 cerca de what's cerca de cerca de close to oh ok cerca de del bikini ok muy bien caitlin ok otro ok los calcetines los calcetines camas camasilla camisa 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 desada i don't know silk shirt silk shirt ok ok i don't see it oh i do see it i think está en rojo ok um so uh de cala gris camas ya desada está um está en cama está en la cama muy bien en la cama ok perfecto ok y miguel ok de qué color son los calcetines acá los calcetines los calcetines de qué color son los calcetines a los calcetines son rojo ros ros rosados 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 ok muy bien y emily ok los calcetines son rosados y de qué color es el abrigo de cuero where is it el abrigo de cuero donde está el abrigo de cerro de cuero el abrigo de cuero está está de la cielo suelo está en el suelo está en el suelo el abrigo el abrigo de cerro el abrigo de cuero es negro es negro ok y está cerca de qué está cerca de son calzoncillos cerca de los calzoncillos ok muy bien muy bien ok entonces ahora ok vamos a decir tengo puesto I have on tengo puesto yo tengo puesto una camiseta una camiseta unos pantalones cortos short pants o shorts tengo unos pantalones cortos unos calcetines calcetines grises ok y sí ok y unos calzoncillos ok entonces tengo puestos I have on y I'm going to ask you what do you have on que tienes puesto que tienes puesto ahora que tienes puesto ahora ok Emily que tienes puesto ahora tengo puesto una camisa y de qué color es tu camisa mi camisa es negro es negra mi camisa es negra y una vacueros unos pantalones pantalones son pantalones mis pantalones es negro mis pantalones son mis pantalones son negro ok perfecto ok ahora tu pregunta a Caitlin que tienes puesta ahora tengo puesto una camiseta de negro negra una camiseta la negra las las de negra tengo puesto una camiseta negra ok tengo puesto una camiseta de negra y camiseta negra camiseta negra y una pantalones pijama pantalones unos pantalones unos pantalones de pijama ok y una pantalones de pijama sí muy bien y gafas gafas ok muy bien ahora Caitlin pregúntale a Miguel que tienes puesto ahora Miguel tengo puesto un camiseta una camiseta ok no me ok tengo puesto una camiseta y los pantalones de bajo i don't know how to say short so i try to say short pants pantalones cortos pantalones pantalones repeat pantalones ok cortos y that's it excelente ok perfecto entonces vamos a continuar el último ejercicio ok último ejercicio y después mano ok estos son los pronombres posesivos ok possessive pronouns so it's the pdf that i sent you ok vamos a preguntar de quien es esto who is it and then your answer es mio ok es mio es tuyo es suyo ok so what we'll do here is i'm going to send you this by it's in the chat ok so open it up and open it up to the table to the table that is uh ok so it's sending right now ok i don't know why it's taking so long pero bueno ok vamos a hacer esto ok ok entonces por ejemplo ok por ejemplo de quien es el oso emily es mio tu es es tuyo tuyo es tuyo tuyo es tuyo ok entonces vamos a hacer emily pregunta la chaqueta ajá a miguel de quien es el os de quienes la chaqueta de quienes sorry de quienes la chaqueta es es millo i don't know i'm sorry i'm lost i didn't this one tu compañero all right yeah okay so tu compañero would be masculine masculine feminine masculine okay and singular or plural singular okay so which one would it be so for like answering for myself or answering i don't know just what it says here okay okay as to yo yes do you is for you oh uh uh meal mine it's his your partner es suyo suyo okay es suyo sorry i'm studying clearly no problem okay entonces miguel pregúntale esto las gafas y los calcetines la niña de de quién son so you want to ask this question right here okay uh uh caitlin uh de quién es esto or de quién son and then say these two things de quién son esto okay so we want to say so uh whose are the the glasses and the socks you see de quien de quién son las gafas y los y los camiseta no i don't remember the word calce calcetines que quién son las gafas y los calcetines uh um esta or um son la niña si son de la niña o son so look at the chart here and what is la niña oh um thank you so singular plural masculine feminine oh um it's singular uh feminine okay i don't see la niña on there but um so then i would oh am i just saying it's like um am i just saying that it's singular and feminine oh okay i'm not like answering son 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 de la niña son suya son suyas son suyas okay oh okay son suyas de la niña okay son suyas so you can say they're they're hers las gafas son suyas the glasses are hers okay yes but son suyas and then we'll do one more and then we'll kind of recap everything today so just ask de quien es and then this one okay 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 que es que es esto okay que es esto camiseta okay so ask ask emily okay emily que es esto camiseta just que es esto what is this oh oh okay emily que es esto es camiseta si o es un jersey 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 es un jersey okay muy bien y de que color es el jersey el soy el jersey es verde el jersey okay perfecto entonces vamos a practicar we're going to recap everything for the last few minutes okay entonces do you have tienes and then and then a piece of clothing okay tienes muchos do you have many okay write this in chat tienes muchos tienes muchos calcetines tienes muchas camisetas tienes muchas camisetas okay camisetas muy bien okay tienes zapatos tienes tienes pijamas y de que color de que color es de que color son okay entonces emily pregunta primero a miguel tienes muchos pantalones muchos pantalones tienes muchos pantalones okay you want me to type it or just say it no just say it si tengo muchos pantalones de que color son pantalones con tus pantalones de que color son tus pantalones tus pantalones tengo pantalones pantalones con muchos color que verde y azul y blanco y negro actually no i don't have white pants i have negro pants y cuáles son tus pantalones favoritos para mí compro un tipo de pantalones en muchos colores ah okay muy bien muy bien okay miguel una pregunta para caitlin okay caitlin um tienes muchos grafas muchas muchas grafas no muchas dos grafas tengo so caitlin tengo dos gafas and actually this won't be two pairs so dos pares de gafas oh that's right okay tengo dos pares de gafas okay y miguel qué color son las capas de de qué color de qué color son las capas una paris un par es un par es gold i don't know how to say gold oro 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 y un par negro y un par es negro muy bien la pregunta para emily okay emily muchas pajimas pijamas pijamas tienes oh tienes muchas de pijamas tienes muchas pijamas oh my gosh te wait tenga sorry tienes muchas de pijamas so de means de means of from so you you wouldn't say do you have a lot you'd say you know this one tienes muchas pijamas oh okay do you do you have yeah a lot of pijamas but but here just say do you have a lot and then pijamas pijamas okay okay emily tienes muchas pijamas ah si tengo muchas pijamas y emily de que color son tus pijamas favoritas mi mi calor favorito mis pijamas es negro y pijamas negro negras 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 y azulo azulos azules azules ok mis pijamas favoritas son negras y azules ok perfecto ok ahora favorito de que color son de que color es tus bla 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 favoritas emily de que color una pregunta para miguel miguel de que color de que color la chaqueta favorito entonces de que color es tu chaqueta favorita de que color es tu chaqueta favorita 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 ah mi ah chaqueta favorito es verde chaqueta favorita mi chaqueta favorita es verde ok, perfecto ok, y es una chaqueta elegante o es una chaqueta normal es una chaqueta normal ok, excelente acuérdense A y A ok, chaqueta muy bien ok, y Miguel sí ok, una pregunta para Caitlin oh Caitlin ¿de qué color es tu zapatos ¿de qué color es plural? los zapatos es plural ¿qué color ¿de qué color es tu ¿de qué color son? ¿de qué color son tus zapatos favorita? zapatos favorito favoritos ok, so this one también ok, so this one also is the same ok zapatos there's it matches zapatos favoritos ok, so the ending the ending is the same ok zapatos favoritos perfecto ¿y de qué color son tus zapatos favoritos? Caitlin ¿de qué color son tus zapatos favoritos? mis favoritos zapatos mis zapatos switch them mis zapatos mis zapatos favoritos son color verde y blanco ok mis zapatos favoritos son son color verde y blanco oh ok son de color or just say de color son just easy verde son verdes y blancos oh ok mis zapatos favoritos son verdes y blancos ok perfecto muy 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 bien ok entonces la próxima clase vamos a continuar ok so the best thing would be to review this you know because we're going to build up on it and then we're to do a little bit of grammar ok and then we'll continue con esto ok con la ropa ok tienen preguntas any questions no ok muy bien entonces nos vemos la próxima semana i'll see you next week oh also i ordered an el marisol in spanish oh wow i mean el marisol is not really like they'll give you like exactly what you want no matter what but still how did you do it fernando was like you should order in spanish i was like okay and i did it easy it it was just enchiladas but still i did it how would you do it just imagine the waiters here how would you ask it i said um uh quiero uh quiero um enchiladas del uh el marisol and then and then they were like okay i was like i did it i mean i guess did i do it right did i say it right i would like me gustaría me gustaría ordenar okay un plato that's what i should have said okay so the nicest way me gustaría the best way the fanciest way me gustaría ordenar i would order me gustaría ordenar enchiladas de del which one is it de del del el merisol excelente muy bien that's it you got it you got it bueno perfecto muy bien muy bien todo mundo okay entonces nos vemos la próxima semana i'll see you next week okay adios 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 adios